Música Les decía al principio del programa que íbamos a hablar hoy de un libro, aquí lo tengo, en el tren, de Concha Pelayo. Concha viene los miércoles, uno sí, uno no, a hablar de viajes, pero hoy vienes a hablar de un super viaje. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy bien. ¿Es un super viaje este libro? No, no, es una metáfora, el título es una metáfora, es en el tren de la vida, también tiene que ver el tren porque narro episodios que voy en el tren o voy en el metro y lo que se le sugiere el tren, pero en realidad es una metáfora, es cosas que te pasan, que vives, que te cuentan y tú todo lo trasladas a la pluma, al papel en blanco, simplemente. La vida también es un viaje, ¿no? La vida es un viaje muy largo y muy complicado, pero a veces también es un viaje muy corto. A uno se le hace cortísimo y a otro es larguísimo, depende de cómo te la plantees la vida. Si tienes muchos proyectos, si quieres, si nunca tienes la mente parada en blanco, la vida puede ser muy apasionante, la verdad. A veces tiene curvas, tiene muchas curvas, tiene tropezones, es verdad, baches de los buenos, a veces tiene puertos. Sí, 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 y hay que irlo salvando poquito a poco. Pero bueno, si tú vas, todos esos baches y esas experiencias las vas verbalizando para ti misma e incluso las escribes, pues todo se lleva muy bien. O sea, que en el tren es un libro de la vida de Concha Pelayo. De mi vida y de otras vidas, porque yo he tenido muchas amigas que te van contando cosas que están ahí, a lo mejor no te acuerdas, pero basta que hay un relato en concreto que se llama Lencería Fina, que contó una amiga algo que le había ocurrido muy curioso y de pronto yo leyendo un libro, pues digo, ay, si es lo mismo que me contó mi amiga y de pronto pues se me ocurrió ese relato, se me ocurrió ese relato de lo que te contó. Es verdad, que hay veces que estás viviendo cosas y te acuerdas de historias que te ha contado gente. Es como cuando tú estás leyendo un libro de cualquiera y a medida que vas leyendo, tú te vas acordando de otros libros, de otras cosas, de lo que te pasa, de lo que quieres hacer. O sea, es que es un torbellino, la mente es un torbellino que no para y deberíamos de frenarla un poquito, de controlarla, porque a veces tú misma te confunde, tu propia mente. Es verdad. Sí, sí, sí. En el tren es un libro que estaba preparado antes del estado de alarma y antes del confinamiento y antes de todo esto, pero llegó tan atropellado todo que no pudimos ni presentarlo, ¿no? Es verdad, no lo hemos podido presentar y creo que ya no lo voy a presentar, no lo sé. Bueno, aquí lo estás presentando, ¿no? Eso sí, lo he comentado con la librería Semuret porque hace poco ha presentado un libro de mezquita en la terraza de atrás. Estuvo aquí la semana pasada, José María. Que yo estuve allí en la presentación, llegó un poquito tarde, pero vi que era un espacio estupendo, además muy fresquito. Y digo, pues mira, se lo he dicho y quizás lo hagamos ahí, pero me tiene que decir cuándo, porque deben de tener la terraza con mucho, con un programa muy… Está muy demandada. Sí, sí. Cuando ella me diga, allí sería un sitio interesante, porque ahora ni en la biblioteca ni en ningún sitio se puede… Bueno, el martes voy a ir a… el martes no, el día 22, me han invitado a un encuentro literario que hay en Porto de Sanabria, que es el primer encuentro, y me ha hecho mucha ilusión, además, sobre todo, también por ir a Sanabria, y voy a aprovechar a presentar el libro. Y ahora voy porque vamos a hablar de… supongo que los invitados, cada uno de lo que queramos, va a ser el tema libre. Y yo he aprovechado para presentar el libro y me lo va a presentar Julio Eguaraz, porque él también estará ahí. Porque él también creo que hablará por el libro este de la poesía, de una ruta zamorana, que yo también participo en ese libro, y bueno, que eso ha sido una cosa añadida que a mí me hace ilusión, lo de Porto de Sanabria. ¿Cuánta ilusión hace sacar a la luz un libro nuevo? Pues sí que hace ilusión, muchísima. Yo me acuerdo del primero, que ya fue en el año 91. En el año 91 escribí yo un libro de relatos, fíjate qué cursi es el título, Hojas secas en mi caminar. ¿Por qué cursi? Pues bueno, no sé, me parece un poco cursi, pues mira, porque esperé a que se hiciera el otoño, esperé a que las hojas cayeran de los árboles, y yo misma fui a Valorio y fotografié, la verdad las fotografías eran preciosas, porque entonces tenía una cámara muy buena, el suelo todo cubierto de hojas amarillas y todo ese ambiente de otoñal que era precioso. Y entonces aquel libro era un libro un poco, no sé, políglico diría, porque había fotografías, había poemas y había relatos. Y era una fotografía, un poema y un relato. Y me hizo tal ilusión aquella presentación, aquella publicación, que yo recuerdo que me di cuenta de que había adelgazado muchísimo, o sea, de la excitación interior que tenías, que ibas a sacar un libro por primera vez. Ahora ya me da lo mismo, porque ya no solo he publicado ya unos cuantos, que son, bueno, libros tampoco son unas novelas de estas como García Márquez, por supuesto. Pero que como escribo muchas cosas, que yo me he dispersado mucho y escribo de todo un poco, pues como que esto es una cosa más de mi faceta como escritora. Y eso es, yo voy escribiendo poquito a poco cosas y tengo ganas de sentarme un día de verdad y terminar una novela que la tengo. Tengo dos novelas iniciadas y no hay forma de... Y no encuentras el hueco tranquilo para seguir. Pues es que yo creo que es la prisa, es la vida que nos, tan trepidante, que nos hace ir, no sé, atropelladamente, queremos llegar a todo y eso es malo. A mí estos días de pandemia me ha hecho reflexionar muchísimo y me he dado cuenta de que cómo estamos metiendo la pata, cómo estamos confundiendo la vida. La vida es precisamente dedicarte un poquito a la introspección, pensar un poco en lo que tienes dentro, lo que tú puedes dar, en lo que sientes. Y sería un mundo muchísimo mejor. Es que no nos damos cuenta de tenernos tanta falta como hace. Pero bueno, pues yo a lo que te voy de la novela, pues a lo mejor me pongo a escribir algo que, fíjate, igual tendría contenido para seguir y seguir y seguir, pero quiero terminar enseguida. No sé por qué razón yo quiero rápidamente. Voy más al artículo periodístico que he escrito muchos. Más inmediatez, ¿no? Sí, he escrito muchísimos y entonces como que ya tengo yo mi mano, mi pluma y mi cabeza, como que ya lo meto corto ahí. Las tres folios más o menos y ya termino. ¿Ya tienes la leída acogida? Sí, más o menos. O sea que luego los viajes, que también he escrito mucho de viajes. O sea, digamos que yo he practicado todos los estilos. Me ha gustado. Hasta luego una obra de teatro que escribí también. Y poemas también, como decías. Sí, sí, poemas casi escribo. Si no diario, pero todos los días hago algún poemilla, sí. ¿25 relatos forman parte de En el tren? Creo que son 25. No los he contado. Creo que sí, sí, 25. ¿Cómo los enlazas unos con otros? Porque si son historias de unas, de otras... Pues mira, una vez que estábamos escritos, que además he cambiado, porque después cuando estábamos corrigiendo, pues incluso algunos suprimí y añadí otros. Y luego me di cuenta y digo, voy a hacerlo en dos partes. Entonces, una parte más impersonal, aunque también he sido yo bastante protagonista, y la otra parte, que es la segunda, mucho más intimista. Voy a cuando te afecta a los sentimientos, a la familia, a los recuerdos, a los dramas familiares, porque se nos quemó una casa, que ahí hablo de la casa. Y eso supuso un desagarros muy grande para todos, porque era el nexo donde nos reuníamos. Estaba mi madre también, la casa familiar, que la habíamos visto siempre. Teníamos un hermosísimo jardín grande que pasábamos allí. Mira, lo llamábamos el cuadro, porque era... ¿El jardín? ¿Lo llamabais el cuadro? Sí, y de hecho una sobrina que tengo, ella siempre decía, Muelas, vamos a Muelas, pero ella, Muelas, era el cuadro. O sea, Muelas no le hablaras del pueblo, era la casa. La casa y el cuadro. Y la verdad que allí pasamos ratos maravillosos y discutíamos, charlábamos, reíamos, bailábamos, porque éramos cuatro o cinco hermanos, cuatro chicas y un chico, somos todavía. Y bueno, pues entonces lo hemos pasado muy bien. Y claro, el que se nos quemara esa casa, pues fue muy terrible. Y ahí está, quemada. Que yo no he vuelto casi, cuando voy por allí, no voy, no quiero verla, porque me produce muchísimo dolor. Ahí está la casa. ¿Tal cual quedó quemada? Sí, porque la casa, al ser de piedra, de esos muros así, está la casa, la estructura de la casa está. Y claro, pero tú te asomas por allí y ves, es como una calavera que le han quitado los ojos, pues cuando te asomas, esa es la sensación que me produjo a mí cuando me asomé, una vez que fui ya hace tiempo, y me asomé a aquellas ventanas y miré para arriba y vi el cielo, porque había caído el tejado ante mis ojos con las llamas, y fue terrible. Bueno, y ahí hablo un poco de eso también, porque de todo lo que produce una tragedia así, que no hubo desgracias familiares, por suerte, porque se nos quemó la casa y se quemó solita. Empezó a combustirse un día y a mí me avisaron los vecinos seis días después. Luego me dijeron que habían olido humo, que habían olido a quemado, y nos llamaron cuando ya no había nada que hacer. Y la vi yo quemar, porque yo cuando llegué, cuando llegué estuve todavía dos horas de reloj, y ahí estaba todo el pueblo dentro del jardín, los bomberos, pero allí nadie hacía nada. Y cuando ya cayó todo el techo, que las llamas subían al cielo, y peligraba la estructura del centro médico que está ahí al lado, es cuando los bomberos actuaron. Fue una cosa que yo para mí siempre fue una negligencia por parte de los bomberos. No lo hicieron bien. Pero bueno, ya pasan las cosas y nosotros nos quedamos así. Pero ese episodio da para una novela de las buenas. Pero de las buenas, sí. La verdad que sí, por eso digo que tendría que seguir. Tal y como te lo estoy contando, ya ves muy entramatismo. Ya estoy enganchada a la historia del cuadro del jardín de esa casa que tanto ha vivido. Porque al final, claro, se quema la casa, pero se quema todo lo que hay dentro. Exactamente. Y dentro de una casa hay muchos recuerdos. Se quema todo, todo, pues eso. La historia de una familia. Es terrible, sí, claro, claro, claro. Es mucha pena. A mi madre, que yo le di yo la noticia a la pobre, no se lo podía creer. Yo no sabía cómo decírselo. Bueno, en fin. Bueno, cosas tristes, pero no sé, supongo que también nos podremos echar unas risas en este tren. Yo pienso que sí, que tiene bastante sentido del humor en muchas cosas que cuento. Sí, sí. Por ejemplo, a ver. Pues, por ejemplo, el primer relato que se llama Las cenizas, pues yo hablo ahí de una persona que... Es que hay que leerlo. Cuenta un poco, aunque no desveles demasiado, pero... Era una persona que era casto como San José, que se casó con una virgen, un virgen como la Virgen María. Y entonces, pues era muy problemático a la hora de tener sus relaciones. Y él que había estudiado medicina, sabía que con unas pinzas larguísimas podía... Bueno, es que no quiero contarte más. No, no cuentes más. Yo creo que con esto... Y entonces, pues eso es muy terrible. Y luego, pues esa persona murió y las cenizas las llevaron a donde las llevaron. Y estuvieron tres días en una caja fuerte, antes de enterrarlo. Y hasta ahí podemos leer. Hasta ahí podemos leer. Como diría Mayra Gómez, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, son relatos y historias que has ido escribiendo a lo largo de los años. Sí, porque algunas son recientes. Porque, por ejemplo, también yo ahí veo que cito a varios escritores. Yo cuando voy a Madrid en tren, sobre todo, porque yo en metro no me gusta leer. Me gusta ver a la gente. La literatura está ahí, observando a las personas que viajan contigo en el metro. Eso me encanta. Qué mejor libro que ese. Pero, sin embargo, cuando voy en tren a Madrid, que voy muchas veces, siempre leo. Y no levanto la cabeza del libro o de lo que lleve, porque es un viaje que ahora mismo lo haces en una hora y media y es maravilloso. Y entonces me doy cuenta que esos viajes a Madrid me han hecho recordar a mí, por ejemplo, a José Plá, a Mastreta, a Agustín García Calvo. Que ahí también me parece que hablo de un libro que se llama 24 horas en valor. Yo no sé cómo se llama. Que es un libro precioso, que yo me lo leí también en un momentito. Y hablo del propio Agustín, que fue profesor mío de latín, el primer profesor de latín que yo tuve en el instituto, que asistía a su entierro. También lo digo eso, que fue muy emocionante el entierro de Agustín, porque además yo cuando contaba, y lo cuento en Madrid, que fui alumna suya, la gente me dice, qué honor, pero bueno, de verdad, sí, sí, fue profesor mío. Yo era de Zamora y lo veíamos mucho y asistíamos a las conferencias que daba en el cuartel Viriato cuando se tomó. Y bueno, hay unos recuerdos maravillosos. Yo hago pequeños bocetos de esbozos de un poco de todo, un poco de todo que ha sido del pasado, del presente, del más actual, de los libros que leo, de las compañeras, de todo, de todo un poco. El universo de Concha. Sí, sí, es la vida, es el tren. El tren te lleva y tú lo coges y vas parando donde quieres. Entonces, ¿paradas que te haya gustado hacer y que no has podido hacer? ¿Paradas? Paradas, te refiero, me lo estás preguntando metafóricamente, ¿verdad? Claro, claro, claro. Uy, pues claro que sí, muchas. Precisamente, mira, precisamente, ayer hice yo un comentario sobre el precio. El precio que hay que pagar, el precio que tenemos, todo tiene un precio. Tú compras un coche y tiene un precio, lo pagas, una joya y tiene un precio, unos zapatos. La prostitución tiene un precio, todo tiene un precio. La gente que paga todo eso ya se olvida. Pero de pronto, tú tienes, te vienen a la cabeza cosas que has querido hacer y no has hecho y has pagado un precio carísimo por eso que no has hecho. Y ahí está precisamente el alto precio que se pagan por muchas cosas. Nunca se debe de dejar de hacer lo que uno quiere, porque eso es el tren que yo a lo mejor no he cogido cuando lo he tenido que ir. ¿Te he respondido? Por ejemplo, o la parada, ¿no? Que querías haber hecho, ¿no? Efectivamente, sí. O bajarte del tren en el momento adecuado o subirte a un tren. Sí, eso es. Pues a veces cometemos esos errores. Que he tenido que haber hecho, ¿por qué no lo habré hecho? Y se ha estado la vida ahí, sí, sí, sí. Y es malo, porque te atornilla. Al final, sí. Y te atormenta. Te atormenta. Y es preferible, pues mira, lo que no se hizo, pues no se hizo. ¿Cuántos relatos han quedado fuera de este tren? Uy, muchísimos. Muchísimos, muchos, muchísimos. O sea, que puede haber una segunda parte. Embarco. No, querría retomar la novela. Pero es que tengo, fíjate, la tengo ya bastante, además, lo tengo todo, todo el argumento. Es dar el salto a ver cómo sitúo yo a estos personajes en esta época, qué es lo que quiero hacer con ellos. Que son personajes de un pasado, pero los quiero trasladar a esta época. Al siglo XXI. Entonces, ahí tengo que dar un salto en el tiempo. Y he pensado, pues bueno, podría poner 2020, punto, cuando es el año de la pandemia. Porque ahí, todos los años que han pasado, a lo mejor, estoy en esas. Estoy en esas. Entonces, tienes dos novelas abiertas. Tus poemas diarios, tus articulitos, tus cosas. Sí, que escribo en varios periódicos digitales, por ahí, y tengo mucho que hacer, la verdad. Te iba a decir que no paras. No, no paro, no. Y prefiero no parar, porque veo que la vida es breve y tienes que tener siempre algo que hacer. Por lo menos algo en tu cabeza. Y esos momentos para tu introspección que has descubierto en la pandemia, ¿a cuánto rato le dedicas ahora? Pues mira, ayer mismo te voy a explicar qué belleza y qué maravilla contemplé. Me fui a dar un paseo por Olivares. Ya era muy tarde. Estaba anocheciendo. Y cuando voy por Olivares, me gusta sentarme al final del todo de Olivares, en esos dos bancos que hay allí para ver el río. Y como estaba anocheciendo, estaba el cielo plagado de no sé qué pájaros eran. Yo, mira, realmente no sé de especial estar en aves, porque no sé lo que eran. Igual eran golondrinas. Estaban revoloteando eso por encima de la cabeza, por encima de mí, y estaban en torno a unas cañas que hay allí. Y claro, es que se estaban acostando. Pero tú no sabes, había miles de pájaros, miles de pájaros, con un sonido precioso. Y ya llegó un momento que a medida que se iba oscureciendo, me di cuenta que cada vez había menos pájaros. Y ya aquello quedó en silencio y todos los pájaros se cobijaron en aquellas cañas. Fue un momento para mí maravilloso. Me quedé un rato allí pensando, mirando así el duero camino de Oporto, con una sensación de paz, de decir, lo tengo todo ahora mismo. Eso fue un momento de introspección. La soledad es muy buena, que no la valoramos. Y yo creo que, mira, ahora cuando te vas haciendo mayor, yo por lo menos que ya tengo años, me gusta mucho estar sola. O sea, me gusta mucho la gente porque soy comunicativa y abierta y me gusta estar en sociedad. Pero los momentos de soledad, para ir a caminar, para ir a una cafetería y tomarte un café tú sola, leerte el periódico tú sola y ver pasar a la gente, eso es maravilloso. Y ahora busco esos momentos de soledad. Yo creo que eso también te lo da la edad. Es normal. Sí, al final, es verdad. Vas acumulando experiencias y vas aprendiendo que contigo misma tampoco estás tan mal, ¿no? No, no. Aunque a veces te abofetearías, pero bueno. Bueno, pero oye, no se puede tener todo en todo momento, ¿no? No se puede tener todo, no, sí. ¿Con qué te encuentras más cómoda? Ya sabemos, teatro, poesía, novela, relato corto, artículo periodístico, artículo de viaje. ¿Dónde eres más con Cha Pelayo? Pues es que no lo sé. Te podría decir que en todo. En todo me he encontrado muy a gusto. Cuando hice la obra de teatro, que es una obra de un crimen que ocurrió en Enrico Bayo, que era verdad. Porque mi madre, por cierto, que murió el año pasado, era una narradora genial, que nos contaba cosas y además actuaba imitando voces. Y bueno, era una maravilla mi madre. Hasta morir tenía una memoria privilegiada, que yo le grabé muchas cosas. Mira, para el cancionero popular, muchas cosas, con una voz potente, maravillosa, con una memoria increíble. Pues, ay, no sé qué te voy a decir, se me ha ido santo al cielo. No sé qué te voy a decir, realmente no sé, no me acuerdo qué te había preguntado, que con qué te encontrabas más cómoda. Pues bueno, no sé, que me encuentro muy cómoda, pues con un relato corto, también muchísimo con un poema. Ah, bueno, lo del teatro sí, que sí. Entonces, cuando mi madre me contó todo eso y yo quería armar algo, porque yo nunca había, se me había ocurrido el teatro. Pero fíjate, según me iba contando mi madre la historia, que era una historia terrorífica, porque fue un asesinato, o mataron a dos, a un matrimonio, pues oye, yo como que me venían las frases, como que me venían las frases en diálogo ya, o sea, como un teatro, y como me venían, pues ya me puse a escribir. Y oye, me salió, me iba saliendo todo, muchas cosas que me, recordaba de lo que me contaba mi madre, pero muchas cosas que me inventaba yo. Porque, por ejemplo, había diálogos entre el cura y su ama, que eran los protagonistas, que fueron amantes, como muchos curas de muchos sitios, con su ama, que tuvieron un hijo. Pues entonces, yo me inventé diálogos entre los dos, que después había venido el arrepentimiento, y no sé, como que me venían solas las frases. Y bueno, no estuvo mal, la verdad. ¿Fue tu primera experiencia como autora teatral? Muy lógico, o sea, lo que yo decía, que podían decir, era muy coherente. Tenía su sentido. Sí, tenía su sentido, sí. Muy bien, Concha. Ha sido un placer tenerte aquí presentando este En el tren, que es tu último libro. Disfrútalo. Muchas gracias. Y que lo disfrute la gente, porque además al ser relatos cortos, pues se lee bastante bien. Se lee bien, sí. Pues nada, muchas gracias. El miércoles te esperamos. El miércoles me esperas. Porque seguiremos viajando y contando, ¿no? Sí, sí. Además quiero hacer un inciso, porque mi amigo de Egipto me dijo que había cometido dos pequeños, con las cifras dos pequeños, y si quiero corregirlo, porque quiero dejar eso claro. Pues sí, evidentemente, si hemos metido la pata en algo, vamos a sacarla. ¡Gracias! ¡Gracias!